Entre otras noticias del día, lo que para muchos, para nosotros y para todos habría de ser sorpresiva, ¿no? Renunció el obispo de la diócesis de Baní, Víctor Masalle. La renuncia ha sido aceptada por el Santo Padre en el día de ayer. Y hay que catalogarla de sorpresiva, porque evidentemente no estaba en los planes. Y el episcopado dominicano, en lo que se toma la decisión de su sustituto, ha designado la curia dominicana, ¿verdad? La curia. La curia, perdón, el episcopado como administrador apostólico interino, interino no, como administrador apostólico, el monseñor Faustino Burgo Brisman, que es actual obispo auxiliar de la diócesis de Santo Domingo. El obispo Masalle tiene 62 años de edad, puede considerarse un obispo polémico, contestatario, pero un obispo que siempre ha tenido, y es evidente, algunas diferencias con relación a la autoridad eclesiástica. Le quedan unos 8 años para llegar. No, no dice los monseñores. ¿Enfermedad o...? No, no estaba enfermo el obispo Masalle, porque yo lo vi para el día de los padres, y estaba mejor que yo. Usted siente una bomba así, como que no ha pasado nada, usted tiene que preparar el escenario del país primero. Con fanfaria y todo, porque es una primicia de primera importancia. Así mismo es. O sea, estamos hablando de que usted acaba de denunciar al país, en una primicia de este programa, porque nadie sabe a esto, que el obispo de la diócesis de Santo Domingo, Víctor Masalle, que no es un obispo cualquiera, porque es una de las figuras de más protagonismo de la iglesia católica desde hace años, es una especie de, una especie de, digamos, ¿cómo se llama? Lo dicen los americanos, lo dicen en inglés, sidekits, que es como el compañero, Batman y Robin, mira, Robin, lo que es Robin de Batman, él fue como el Robin del cardenal, el que peleaban en pareja. ¿No hay una de las voces más altas en la iglesia? Sí, es una de las voces más claras siempre tuvo y muy conflictivo. O sea, yo personalmente no comparto ni la mitad menos uno de las cosas que él plantea, pero es una persona que tiene un protagonismo en la iglesia. Y que a esa edad, se sabía que él aspiraba al obispo de Santo Domingo, lo que él entendía, mucha gente así también lo participaba, que él era el sucesor natural de López, cuando por edad fuera sustituido del subispado de Santo Domingo, no lo fue, pero tampoco fuera elegado. Fue designado en una diócesis de importancia, no Santiago, no la Altagracia, que tal vez son las dos que le siguen a Santo Domingo, pero sí una diócesis de mucha importancia, más allá como una jerarquía administrativa, y que renuncie con 62 años, todavía lejos de la edad de retiro. Diez años más. Es una oficción. O sea, se sabe que no está enfermo, y esperamos que así sea, que no sea ningún padecimiento de salud, ni nada personal que le acompañe a tomar esta decisión, pero esto viene en una coyuntura en la que la gente que estudia los temas vaticanos saben que hay una ruptura en la iglesia en este momento, en ciernes, produciéndose entre una visión progresista que es la de Francisco y que está preparando el escenario de sucesión para que esas reformas continúen y una visión más conservadora, que está aposentada básicamente en la iglesia americana, en la iglesia alemana, con mucha fortaleza en el Vaticano todavía hoy día, estadounidense y la iglesia alemana, en donde ya plantean, incluso hay arzobispos, arzobispos que han planteado, cardenales que han planteado más bien, la posibilidad de un nuevo sisma en la iglesia católica, una nueva ruptura tipo la luterana, a partir de las intenciones de Francisco, y creo que aquí cito prácticamente a quien fue, no lo vio su nombre ahora, pero a quien fue durante muchos años el perfecto para la doctrina de la fe de Ratzinger, que lo había sido con anterioridad de Huotila, de Juan Pablo II. Entonces, este cardenal anunciaba la posible ruptura, el sisma en la iglesia católica, a partir de esas posiciones de Francisco, que habla de la integración de la mujer, que habla de la integración de los homosexuales, que habla del divorcio entre personas, el nuevo casamiento entre personas divorciadas, que son conceptos que para la iglesia católica tradicional son innegociables, Francisco está intentando promoverlos, ya hay una consagración de nuevos cardenales a final de este mes, creo que la próxima semana, en la cual la configuración del colegio cardenalicio comienza a tener una visión más parecida a de Francisco, en la cual una posible sucesión de él venga con un nuevo papa con ese perfil. Entonces se sabe... Más cercano a la comunidad LGTB y a la mujer. No, a la visión progresista de Francisco, en el sentido general, es una parte, es una reforma en la iglesia, una transformación en muchas cosas, incluye esos elementos, que son los oficialmente más discutibles, pero hay otros que están ahí también, que para la iglesia son más importantes también. Entonces, aquí cuando se da la transición del arzobispado de Santo Domingo, el perfil del arzobispo Soria no tenía nada que ver con lo que era el cardenal López. Absolutamente. Nada que ver, y se está viendo en la práctica. Es un perfil que venía, y lo venía mostrando desde que ocupó y creó la diócesis de San Pedro de Macorís, un perfil mucho más progresista. Que el que más se parecía es de Masaya, es de Castro más. ¿Cómo es? Que el más parecido al del cardenal era Masaya y Castro más. Y Castro, correcto. Osoria no, y Castro ha ido evolucionando también, ya Castro no está tan así, pero Osoria es un sacerdote de otro perfil. Entonces, en la iglesia católica dominicana, y ahí es donde viene al final de toda esta larga introducción, ¿qué está pasando? ¿Se está reflejando ese conflicto vaticano aquí también? Sí, sí, evidentemente. Y es la renuncia de Masaya, una muestra, o la muestra más palpable de ese conflicto. Sería interesante analizarlo y verlo en esa perspectiva. ¿Y qué significa entonces esto para la iglesia católica? Es una situación nueva. Es una situación nueva. Nosotros no hemos tenido en la iglesia católica dominicana nunca un escenario semejante. Nunca. Don Luis, dé más detalles. Sí, voy a dar más detalles. Lo que pasa es que, miren, esto, ya con el curso de los años uno tiene, yo agradezco una fuente, pero yo estoy inscrito en el Vatican News. Acuérdense que yo tuve la oportunidad aquí en el programa, nos sentábamos de aquel lado, de anunciar la renuncia del Papa Ratzinger. Sí. Y eso lo hice, pero era por un tema de la afiliación del Vatican News. Ya hay medios dominicanos que lo están comenzando a señalar. Pero evidentemente que esto es una situación que tiene que ver y más adelante voy a dar más detalles con relación a una salida del obispo Masaya. Pero eso lo quiero poner en otro contexto. Hay otra renuncia que se produjo en el tema de los obispos, pero eso es una renuncia ya por un tema de edad. ¿Cuál es? Que es la de Freddy Breton, el obispo de Santiago por los 75. Eso toca, eso es rigor. Se le acepta o no se le acepta, pero los 75 tienen que renunciar sí o sí. Entonces la renuncia se produjo, yo la cito nada más como un elemento de que ya le tocará a la Santa Sede, al Santo Padre, que es el que designa, esos no son los cardenales, es el que designa, el caso de dos obispos para el territorio de Baní, que tiene unos 18 sacerdotes, la diócesis de Baní está Ocoa, San Cristóbal y Baní. En el caso de Santiago es más amplio y evidentemente que esta situación tiene un poco de ruido por muchas situaciones hacia lo interno que se han venido presentando. Pero en definitiva, la situación hará que evidentemente el obispo Masalles sale de la diócesis de Baní. Pero son cosas diferentes lo de Breton. Sí, totalmente. Nada más hice la referencia en el sentido de que vendrán designaciones con textos diferentes. Y que no necesariamente... Se dé rigor que un obispo a los 85 años presenta renuncia. Ya es potestad de la Santa Sede si la acepta o no. Y puede seguir... Sí, 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 sí. Como la Constitución Dominicana. Si tenemos la Sede y se deciden un sustituto, sigue su cargo igualito. Como ocurrió con un amigo suyo que después le explico en otros eventos. No, pero el Cardenal López. Si no, hay otro amigo en otras entidades internacionales. Ah, o sea, ya. Pero el Cardenal López sigue... O sea, siguió varios años después. Sí, señor. Entonces, es interesante, pero yo estoy esperando un detalle muy particular que más adelante sí pudiera compartirlo. Porque aprendí aquí en el oficio de verificar y contraverificar. Entonces, agradezco a un amigo que me notificó exactamente. Estaba en italiano. Me lo tuvo que leer y me lo sorprende. Yo vi el mensaje ahora. Puedes mencionarlo. Fue el ex embajador de la Santa Sede, Víctor Grimaldi. Por lo menos en el caso mío me lo hice por aquí. Hay que ir. Y otros detalles y otras cosas ahí. Pero bueno, sí le preciso cuando me responda una persona. Ojalá que no sea el tema de salud, es lo importante. Porque independientemente de cualquier diferencia que uno personalmente pueda tener como asaño. Y en mi caso, yo le deseo a él lo mejor en su salud y que sea algo producto de cualquier situación interna. Pero que no sea nada que tenga que ver personalmente con él. y que esté todo bien con él y con su salud. Él es una persona muy carismática con la iglesia. Tiene muchos seguidores. Mucho, mucho. Mucha gente que le sigue. Incluso es un hombre que tiene prácticamente una escuela doctrinal. Yo no llego tan lejos. No sé si él llega ahí. Sí, sí. Yo no le conozco esa profundidad teológica. Puede tenerla. No, 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 no. Mire, la iglesia tiene en su plantel de los seres humanos más preparados y mejor formados que hay sobre la faz de la tierra. O sea que, más allá sea uno de ellos, no me sorprendería. Simplemente no le conozco ese perfil. Lo puede tener, no se lo conozco. Yo ocasionalmente lo sigo los domingos que él tiene un catecismo especial para su feligresis. Y lo hace un programa en televisión y yo ocasionalmente lo veo. Mire, usted sabe que el obispo de Masaya no nació aquí, nació en Barcelona. Sí, él es español, él es catalán. Él es español y su familia se mudó para acá. Entonces yo tengo... Los Masaya no son de aquí. Sí, es un apellido extraño. Somos catalanes, es el que es el catalán. Y como ustedes saben, Masaya... Y la te habla medio catalán. Don Luis, ¿se están haciendo eco las redes ya de lo suyo? Masaya, pues el que se hagan, porque es oficial y Masaya... No, y ya lo publicó el día. Sí. Monegro también una... Monseñor Monegro. Monseñor. José Patricio es una de las fuentes más cercanas a la iglesia, que es los medios de comunicación. Es mejor fuente que todos nosotros. Yo me nutro mucho de José Patricio, porque es diácono, yo no he llegado ahí a esa instancia. Pero estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para eso. No, no me gustaría, pero... No, Luis. No. Pero bueno, miren... ¿Tiene el olimpismo por encima del católicismo? No, no. Eventualmente, el obispo Masaya no tiene por qué dar razones de su renuncia. Él simplemente renuncia. Pero supongo que de cara a una persona como él, que es una figura de relevancia, porque Masaya no es cualquier obispo, reitero, independientemente de que fuera o no designado en uno de los dioses de mayor o menor proyección, él es una figura protagónica en la iglesia durante los últimos 10 o 15 años, que está en los debates más importantes, en el medio de los debates. O sea, no es cualquier obispo. Ah, pero un momentito. Se supone que eventualmente tendrá algún tipo de razón. El obispo no está enfermo. Víctor Masaya se va como obispo a Barcelona. Sí, se va como obispo a Barcelona y está muy activo. Quiero saludar al obispo Masaya. ¿A la diosa de Barcelona? Sí. Ajá. ¿Cómo? Y va como obispo a Barcelona. ¿Y por qué renunciar antes? No entendí. Bueno, esos son mecanismos de la iglesia. Se lo doy como primicia. Esa es otra primicia. Sí, esa se la concluye. Entonces, el señor Masaya, el obispo Masaya, renuncia de la diócesis de Baní San Cristóbal porque va como obispo de Barcelona, de la ciudad de Barcelona. A Barcelona. Bueno, a ese arzobispo, es un arzobispado, entiendo yo. Claro. Y una ciudad de primer hombre. Pero va en la categoría de obispo, que es lo más importante, ¿tú entiendes? Bueno, ya él obtuvo esa categoría. Ya él es obispo. Ya el tema será si va con un cargo ejecutivo importante. Sí, o titular allá. Titular allá, que sería de aún más trascendencia. La renuncia a Baní era un requisito para poder aceptar la invitación a colaborar en Barcelona y se hizo con el visto bueno del Papa. Francisco, que yo asumiese este compromiso, buscó siempre estar en el lugar que entiende que Dios quiere y que la iglesia me requiere. El obispo Masaya, le estoy dando, y agradezco al obispo que me contestara bien temprano en la mañana. Parte de las informaciones la estoy dando por escrito del propio Víctor Masaya. Uno se cuida aquí con cosas de esta naturaleza, no estar dando informaciones que no son. Entonces él me hizo una referencia, ve a tal sitio, y ya yo estoy en ese sitio para completarte la información. Un saludo a mi obispo, ya no le diré mi obispo. Me he mencionado, Luis, una cortesía. Sí, no, no, a mi obispo Víctor Masaya, porque yo le decía así. ¿Por qué le va a ir lejos? Yo soy van y lejos y nos vimos ahora en el Puerta del Cielo, donde él hizo una tremenda, que yo mandé a copiar y me enviaron a la autoridad de Puerta del Cielo la humilidad que él dio ahí, porque fue una cosa de antología. Pero bueno, el caso ahora es, luego de un proceso de discernimiento a raíz de una invitación del Cardenal Omelia, arzobispo de Barcelona, a colaborar en su diócesis, decidí aceptar el desafío junto a los retos que representa. Me siento muy agradecido por la acogida que me ofrece el señor Cardenal. Eso es. La renuncia a Banía era un requisito, repito ahora, para poder aceptar la invitación a colaborar en Barcelona y se hizo con el visto bueno del Papa Francisco. Ahí está la información. Ya legramos ese ascenso. Bueno, es una... No, no, no. Léalo entre líneas, que usted es un veterano periodista. Le di la fuente que le manda. No es un ascenso, no es un ascenso, porque no está nombrado como arzobispo, sino, por eso me llamaba la atención, Barcelona es un arzobispado muy importante. Él va a colaborar con el Cardenal, el apellido, Luis lo mencionó, el Cardenal Omelia, el arzobispo de Barcelona. Él va a trabajar en la arquidiócesis. Porque tiene ya gente instalada ya. Él va a trabajar en la arquidiócesis y a colaborar como un obispo auxiliar. Lo más probable, una designación, porque él tiene el rango ya, lo más probable es que se le ha designado obispo auxiliar. Es una arquidiócesis enorme, de enorme importancia, con muchísimas ramificaciones. Una ciudad importante de España. Y desde el punto de vista de la iglesia, porque España es de esas iglesias que son importantes para el Vaticano, por la tradición y todo lo que significa. Entonces, es una posición importante que seguro él la habrá ponderado y habrá entendido los pros y los contras de esta designación para su carrera y para servir en el espacio que él entienda. Yo reitero, he tenido muchísimas diferencias con Masaya y las seguiré teniendo desde el punto de vista de los conceptos, pero lo deseo lo mejor. Deseo que su paso por allí sea fructífero y si eventualmente puede volver por aquí, bueno, pues será bien recibido por la República Dominicana. Sí, sí, sí. Porque él dejó, está dejando aquí una cosecha bien sembrada en la mucha gente que lo quiere. Y además, Barcelona tiene una tradición cristiana, católica, terrible a partir de la Iglesia de la Sagrada Familia y otros templos de esa categoría. Así es.